Cuando tú te hayas ido Con mi dolor asomar Y evocaré el hídrico De las azules maras Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Y en la penumbra vaga Y en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscará mis manos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Música Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Y en la penumbra vaga Y en la penumbra vaga Y en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscará mis manos Te besará mi boca Y en la penumbra vaga 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 Y en la penumbra vaga